Ven Ven, espera, espera No, yo quiero Ya, ven, ven, toma, filmame No, no tengas miedo Ven, ya le voy a dar aquí Ven, shh, 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 toma No, pasa acá, y va a venir Toma, toma Toma, toma Esperate, no, no, no Espera, espera, espera ¿Ya estás filmando? No, tienes que ir Tranquil, toma, José Luis, ¿quieres darle? Toma, aquí tengo Pandarín Espera, ya, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Es que estoy pelando Ya, toma, toma Ay, quieto Dale, pero, no, dale Toma Es suavita Eso, despacio, despacio Ya, ven Qué bonito Estás filmando Toma, toma Ay, qué bonitos que son La fraca que te dice Ven Ay, quieto Ya, tranquilo Toma, toma, toma Al agua, no Dice al agua Dice al agua Tranquilito Tranquilo 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 Ya, ya, ya Tranquilo Tranquilito Ah, ya, ya, ya Terminaron feliz El lagarto se los va a cobrar El lagarto se los va a cobrar El lagarto se los va a cobrar Ay, joder te está cogiendo chiquito no te muevas no voy a caer ya no tengo ya no tengo saben que es no 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 un ratito por favor no voy a dar esta puntita más pero quiero pelar antes ya no está perdón